Juntas a tus manos con las mías antes que amanezca la ilusión porque el viento en ti de la distancia desalta los recuerdos del amor antes que amanezca la penumbra te regalo un beso y un adiós ponle en belleza de la noche noche que en milagres caminó ponle en la mirada de tu samba el cielo que sin duda amaneció rígido romando en tu cabello brillando en tu corazón ponle temores en mis sueños días de mi vida se llevó déjame sonrar por esta historia quiero envejecer con este amor lléname de luz y de caricia dame lo que guarda tu corazón tendo en tu corazón al fin de la noche Díselo que siempre es cuando amas, cuando enamoras sin saber Corazón de nudos a conquistar, y no hay dolores de mi amor Para imaginar la desmanidad, mientras inventamos la pasión Y viene de mí con tu tristeza, y siente en tu presencia la canción Corazón de nudos a conquistar, y no hay dolores de mi amor En mi amor desde mi dueño, mis días de mi vida se llenó Déjame soñar con esta historia, quiero enriquecer con este amor Llévame de luz y de caricia, dame lo que guarda tu corazón